Eso es la hoja, pero como estamos manchando da igual cómo salga la mancha, no nos importa cómo salga el agua. Entonces primero el fondo, como siempre, como la mayoría de las veces. Te doy igual que lo ponga un poquito más para acá para que coja a ti. Te doy igual, yo voy a coger una mezcla de azules, vamos a dar un ritmo, que no sean todos rectos, sino que hay un ritmo. Y otra más arriba, otra más abajo. El cobalto es muy bonito, pues yo he puesto unas zonas con cobalto y otras zonas con el índigo para que se vean más oscuras. Y esta pues la vamos a poner con el índigo. Ya podéis, si queréis, ir construyendo algún tronco. Eso lo voy a dejar así. Y ahora en vez de poner esa mancha, la voy a dejar así. Que no salgan siempre igual. Y ahora vamos a ir haciendo tronquitos. Lo que está blanco es que está rayado. ¿Cómo que está rayado? Esto es solo que lo he rayado. Ah. Ya que le has pasado algo, ¿no? Con la tarjeta. Yo creo que lo he hecho con la caña. No, lo he hecho con la caña. Yo con la tarjeta daño el... No lo consigo. Sí, daño el papel. Sin embargo, con la... Porque aprietas más, ¿no? No sé. Porque luego lo hago con la paleta y sí. Ya sale mejor. Ya se lo ponete, que estoy dando hueso. Bueno, básicamente... ¿Qué te tienden a ti la pintura cuando...? Porque tienes que cogerle mucho pigmento y apretarlo. Bueno. Coge mucho. Que no tenga agua. Vamos, que tenga agua, pero que tenga más pigmento que agua. Y entonces, normalmente... No se abre tanto. No sale tanto. Sale, pero no... No se abre, claro. ¿Ves? Bueno, con esto creamos los troncos del fondo. Está muy húmedo y ahora mismo se va a cerrar. Se va a cerrar. Más o menos que veáis cómo se ha hecho. Y ahora, pues, vamos al peligro ya de los peligros. Este, vamos a ver. Este yo creo que lo voy a echar yo, porque si no... Por lo menos por primera vez. Mirad. Esto es muchísimo. A ver que lo vea. Esto es muchísimo. Ah. A ver, vea. Es rojo, ¿no? No, no. Es como marrea azul. Es pardo, pero... Es pardo, pero... Es pardo, pero ahora se pone azul. Vamos a echar un poquito. Pero tiene que echar agua, ¿no? Pero lo divertido que es esto. No me digas que lo divertido, ¿verdad? Porque es que no sabes lo que te va a salir, ¿eh? Una incógnita. Eso es lo bonito de la cuelela. A ver, estas cosas. Empieza a ser rayado y pasa, le he echado y... Me estoy pasando, pero bueno, que lo sepáis que me echáis de antemano, porque... Es que no cae. Se ha mojado la punta. Claro, porque ha hecho la raña. Exactamente, pero claro, no quiero tocarlo, porque entonces me puedo poner... A ver, ¿quiere que te dejo sacaña? Mira. Vamos a ver qué sale. Veréis. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Sí, qué verdad. Fijaos todo lo que... ¡Mmm! ¡Qué bonito! Es más tremendo la que lea, ¿no? Es más impreso. Por una menina. Por una menina. Es que esto es una menina. Es que esto se utiliza mucho para los aerógrafos. Antiguamente dicen que pintaban con este tipo de... Porque es que cubre demasiado, cubre mucho. Ahora, tú todo lo que quieras ponerle encima no... Ya, no puede ser. No puede ser. Yo lo que decía, hice un árbol, le echamos naranja y no había manera. Y venga, echa de naranja. Vamos, vamos a probarlo. Le echa y cuando pasa un rato... Se la ha comido. Se la ha comido. No se ve. Está sacando un poquito. ¿Sí? ¿Lo veis? Se ve ahora, ¿no? Vaya, vaya. Hay que pasar un rato. Ya se la ha comido entero. Ya se lo está comiendo. Tienes que dejar que a lo mejor se seque un poco para que quede, ¿no? Tampoco, Carmen, porque lo probamos de toda la forma y no hubo forma. Bueno, pues ya... Ese lunes fue un día divertido. No, el lunes lo pasamos fenomenal. El lunes fue un rato toda solita. Fijaos que se mancha la punta del pincel, todo. El lunes, pues, tuvimos seis o siete, muy poco. Y la verdad que estuvimos muy... Estuvimos los buenos. Los malos no estuviste. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Seriedad todo. Seriedad. Yo me lo imagino que vine. ¿Qué más, René, Chico? Porque digo, lo voy a dejar. Sí, sí. Lo voy a dejar. Ahora hay que arreglarlo. Que al revés, yo, ¿dónde está la ley? No me ha dicho nada. Y yo ensofocó. ¿Y Inma, dónde está Inma? Que no me dijo nada tampoco el otro día. Digo, qué arreglar. Bueno, yo que no pude a lo que me ha hablado. Pero estuvimos tranquilos, ¿verdad? Estuviste en ella, ¿tá? ¿Ya? No, no, pero estamos de menos, ¿verdad? Pero mire cómo a mí no me ha nombrado. Yo no soy la bien nombrada. ¿Ha dicho Inma? Pero yo no soy Inma. ¿Qué es la Cristina? ¿Cómo he oído Cristina? ¿Es que Inma? Y Leo, no faltan nunca. Sí, 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 sí. Entonces, para mí, es raro ver en qué falta. ¿Cómo sale de la torradera? A torradero, ¿cómo se llame? Sí, sí, cariño. Sí, 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 sí.